Paul Stanley explota contra la serie sobre su padre Paco Stanley y asegura que no está autorizada. Paul Stanley, famoso conductor del programa Hoy de Televisa, rompió el silencio sobre la nueva serie sobre su padre Paco Stanley, en donde aparecerá Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. Explicó que ni él ni la familia de su papá dieron autorización para que se lanzara, aseguró que en el proyecto están tratando a su papá como un criminal. Fue durante la transmisión de la televisora donde dio a conocer su molestia con la nueva serie que asegura contará la historia de Paco Stanley, en donde saldrá Belinda, Boneta y Luis Gerardo Méndez. Un poco molesto externó que él no autorizó nada y que desde hace meses hablaron con la productora para que se hablara dignamente de su papá, sin embargo al parecer de nada sirvió. No, ninguno de nosotros ha dicho nada, no está autorizada, hace dos meses estábamos hablando con la misma productora para que hablara dignamente de mi papá, aseguró. En ese sentido, catalogó al proyecto como algo sin fundamento, de ficción y amarillismo, pues quieren hablar de los últimos momentos. Es un proyecto sin fundamento, un proyecto con mucha ficción, con mucho amarillismo, habla de los últimos momentos de mi papá, agregó. Asimismo, dejó claro que presentarán un recurso legal en contra de este contenido, pues aunque ellos habían dado entrevistas sobre Paco Stanley, en la historia lo trataron como un criminal. Cuentan la historia y lo tratan como un criminal, ahorita estamos en espera de cómo nos apoya, si va a haber una demanda, mencionó. Para finalizar, se mostró frustrado ante la situación. Frustrado porque estuvimos negociando bien con ellos, porque nosotros estábamos dando apoyo con entrevistas para que se hable bien de mi papá. Ellos ya tenían su historia. Concluyó. Esto fue Derramando el Chisme.